Y ahora vamos con un personaje realmente histórico escondido en la misma selva del Brahe. Su nombre es Amadeo Barbosa y es reconocido oficialmente por los registros de identidad como el ciudadano más prolífico del país. Con nada más ni nada menos, escúchelo bien que con 56 hijos y 16 esposas. Así como lo oye, repito, 56 hijos y 16 esposas. Cristian Bayro lo acostó el convulsionado Brahe y encontró a Amadeo rodeado de algunas de sus mujeres. Y esta es la historia increíble de este macho alfa. Veamos. Estamos juntos aquí, juntos, en cualquier cosa estamos ahí compartiendo. Entonces para este día domingo vamos a estar juntos festejando por tu día, papá. Hace dos años su caso dio la vuelta al mundo. Su nombre es Amadeo Barbosa y es considerado el padre más prolífico del Perú. Con 51 hijos distribuidos en el Brahe y superando a Ricardo Abadani con 16 esposas. ¿Son sus hijas o son sus novias? Novia. ¿Sus agarres? Sí. Ahora tiene 91 años de edad y solo le quedan 8 mujeres vivas y varios hijos muertos. Aún así, este jefe a Chaninka no pierde la vitalidad y la alegría que quizás solo en el medio de la selva peruana se puede vivir. ¿Cómo hace para mantener a 8 esposas, 8 mujeres? Esto como se llama, yuca, sin tramos, soy frescado bastante. Al sexto día fue en su búsqueda a ver qué fue de este señor, hasta ahora el padre más prolífico del Perú, donde debimos sortear algunos inconvenientes en la carretera y correr el riesgo que aún pone en vilo a nuestras fuerzas armadas. Son casi las 2 de la mañana y luego de 13 horas de viaje desde Lima, pasando por Ica, Huancabelica, Ayacucho y la frontera con Cusco, nos da la bienvenida a este cartel que dice, bienvenido al valle del río Apurímac y N. Estamos en la entrada del BRAE y esperemos que hasta nuestro destino no nos pase absolutamente nada. Hasta ahorita todo tranquilo. Sigamos con el viaje. Estamos en la municipalidad de Pichari para encontrarnos con el alcalde que va a ser nuestro guía oficial para buscar al padre más prolífico del Perú. Usted nos va a hacer nuestro guía para encontrarnos con el padre más prolífico del Perú en este día del padre, ¿verdad? Así es, el señor Amadeo Barbosa y sus 8 esposas y más de 56 hijos. Y allí lo encontramos en su pequeña choza. Don Amadeo Barbosa aún está enterito, como decimos en la capital, pero las enfermedades propias de su edad y su ya casi extinto castellano son evidentes. Yo soy de dueño de la selva, respetando autonómicas, canciones, vestimientos. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuántas esposas tiene usted? Ocho mujeres. ¿Cuántos hijos? Hijo 41. ¿Me he convertido en un hijo de usted también? ¿Qué edad tiene? Sí, sí. Gracias, papá, gracias, gracias. Usted no puede vivir sin sus esposas. Ah, acá está. ¿Y quién es la más cariñosa? Cariño, todo, todo cariño. Todo, saca. 14 hijos. Ella, 60 hijos. ¿Te acuerdas del nombre de tus hijos? ¿Me puedes mencionar tus hijos? David, de Ororo, Chani, de Oriva, y de Mujer, y de Mueiva, de Toronila, Esperanza, y Katia, y Sara, y Tiempo ya. ¿Son sus hijas o son sus novias? Novias. ¿Sus agarres? Sí. ¿Sus agarres son? Mi hijo está en Lima, a venir a Perú, a Madeo. ¿Qué eres tú? ¿Cuándo eras chivolo? Cuando yo estaba 48 años. Ah, huemoso eras, ¿ah? Sí. Mira tu pinta. Esto, mi hijo, Mau, Maunti, esto es su hermano, ya ha muerto ya. ¿Por qué ha muerto, su hermano? Como gripe, pues, ha muerto. ¿Ahí están tus hijos y tus nietos? Nietos, pues, bailando, tocando, levantada. Es celoso. Es muy fogoso, es muy cariñoso en la intimidad. En realidad, este patriarca Ayáninka tuvo 16 esposas, 51 hijos, 80 nietos y 20 bisnietos. Todos trabajando en estos momentos, apañando hoja de coca o los frutos que brinda la Amazonía peruana. Aunque, como dicen, todo tiempo pasado fue mejor. La contaminación de los ríos y la colonización de sus tierras ya no permiten mantener junta a toda la prole. ¿Cómo hace para mantener a ocho esposas, ocho mujeres? Esto, como se llama, yucas, entramos, pescado bastante. Ahora no hay pescado. ¿No hay pescado? No hay pescado. ¿Por qué no hay pescado? ¿Y es un padre cariñoso, muy estricto, celoso, de repente, de sus hijas? Bueno, cuando éramos jóvenes y siempre, cualquier padre también son celosos, ¿no? Pues sus hijos, hijas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá? Bueno, más que nada su... lo que es su arte, su canto, su danza. Muy alegre, ¿no? Sí, muy alegría. A la vez también, este... también... es como sabio también. Le tenemos un presente a usted. Disculpe la pequeñez. Hoy es el Día del Padre. Hay que sacar. El gorrito. Ajá. Ahí está. ¿Le gusta el gorrito? Sí. Gracias. Porque estés fresquito. Muchas gracias, papá. El gente ha traído. Pues bien, usted es el padre más prolífico del Perú. Y su chorro... Mucho que dicen conozco. Gracias, gracias. El mayor de todos está mi hermano David. ¿Qué edad tiene? Él ya tiene ya 50 años, ya. ¿Qué edad tiene el menor de sus hijos? El menor tiene 13 años. Ya. Sí. ¿Y cuántos nietos tiene? Con todo. Lo que ya dijo él antes, son 80. ¿80 nietos? Sí. Sí. Ahora, para el Día del Padre, es cuando va a ser llegado un cariño para mi papá, para sus abuelos, o sea, para su abuelo, ¿no? Son diversas las comunidades achánicas en el corazón del Brahe. Tiempo atrás, el terrorismo se ensañaba con parte de su familia, aniquilándolos en los enfrentamientos ocurridos a inicios de los 90. Situación que don Amadeo quiere olvidar y centrar su preocupación en una especie de terrorismo, algo más moderno. ¿Qué opina usted acerca de este problema entre los terroristas y los policías que están muriendo? Hay que brindar por nuestro día. Sírvense, Mazat. Salud, Mazat. Pire. ¡Gracias! ¿Todo termino? ¿Todo? ¡Claro! Es para todo. Míral, cole. Me quedo, me quedo acá en tu comunidad. Está rico, ¿ah? Sí. Ahí está. Listo. Ahí está. Gracias. Vamos a cenar. Sin embargo, no es el único padre de familia en el Brae, que celebrará su día junto a su prolongada familia. Rodrigo es también un curaca y espera recibir regalos de sus más de 20 hijos que tiene en la actualidad con sus tres esposas. Dime, ¿y se soportan bien tus hijos o son muy traviesos? Sí, son muy traviesos. Siempre nuestros hijos son traviesos. ¿Te gustaría tener más hijos? Sí. Si queremos tener varios hijos, tenemos que responsabilizar para mantener y educar. Un mensaje a todos los padres por su día. ¡Feliz día, papá! Así también, quizá igual o más guerreros que sus antepasados, los bravos soldados que enfrentan el narcoterrorismo en este bello pero traicionero paraje de la selva peruana, hicieron un alto a sus actividades de patrullaje por el nóspido monte de Pichari, para hacer llegar su saludo a sus padres e hijos, que esperan verlos regresar con vida y esperar el otro año, si Dios quiere, celebrar el Día del Padre, como se debe. Ahora nos encontramos con el Comando Especial de Brae, estos bravos peruanos que salen a luchar a enfrentar el narcoterrorismo aquí en la región de Brae. Vamos a preguntarles a ellos si tienen algún saludo especial por el Día del Padre, pues ellos van a estar combatiendo y luchando para la soberanía nacional y para la seguridad nacional. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Willy. ¿Pides algún saludo para tu papito o para tu hijo? Hijos, de verdad los amo, los amo un montón y sepan lo que lo hacemos por ustedes y por todos nuestros hermanos peruanos. Edgar, quiero mandar un saludo a mi padre y espero que la pase bonita ahí con mi madre y con mi hermano y quiero mandarle un abrazo fuerte y decirle que lo quiero mucho. Marrón, un saludo para mi hija que muy pronto estará en casa. Comando Lagarto. Un saludo especial para mi papá que se encuentra en Lima y así mismo para mis hijos que pronto regresaré un año más fuera de casa y pronto estaré con ellos. Comando Patera. Comando Patera, un saludo. Un saludo para mi padre que está en el cielo, yo sé que él está muy orgulloso porque estoy acá peleando por mi patria y saludo para toda mi familia que está en Pucalpa y en Iquitos. Comando Draco. Un saludo para mi padre que se encuentra en la ciudad de Iquipa, a mis abuelos y a todos los padres de todos los combatientes que nos encontramos acá en esta zona del Brahe. Bueno, quisiera mandarle un saludo a mi padre que se encuentra en la ciudad de Chincha. Decirle que muy pronto estaremos juntos. Que no se preocupe que todos acá estamos luchando por ustedes, por la pacificación del Perú. Desde el breve, un caluroso saludo para todos los padres del Perú. ¡Nosotros seguiremos luchando por tu tranquilidad! ¡Nosotros seguiremos luchando por tu tranquilidad! ¡Avención! Considerada la ciudad de la solidaridad, Pichari se despide de nosotros con mucho calor humano y con el deseo que la paz reine entre los peruanos. Nosotros nos vamos a Lima y que los padres peruanos de esta hermosa zona de nuestro país nos hagan reflexionar sobre lo duro que hay que trabajar para que nuestros hijos salgan adelante, a pesar de la adversidad. ¿Qué le diría a los padres en su día? A los papás que trabajan por sus hijos, ¿qué le diría? ¡Feliz día, papá! ¡Nada más! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Un fuerte abrazo para todos nuestros héroes y valientes combatientes de las Fuerzas Armadas del Perú que realmente están luchando por nuestra tranquilidad. Bueno, qué bonita historia, pero qué bonita familia, todo un curaca, todo un popa, un papá ufa, sin duda, Madeo Barbosa, el papá del brae. Es tiempo de una nueva pausa, no toque su control remoto y siga disfrutando del sábado como solo se lo puede ofrecer al sexto día. Ya regresamos. Las escandalosas de la cumbia han aparecido desde Nuevo Chimbote para convertirse en seria competencia de las muñecas del ambiente de Barranca y las mariconitas del sabor de Lima. Por eso a ti te llaman, la reina más cumbia en vera.